El federal informó que fueron capturados cinco presuntos secuestradores. Se trata de Karina Donato Delgado, su esposo Jairo Hernández Reyes, la hermana de este, Ana María Hernández. Dos de los detenidos, Karina Donato y Jairo Hernández, planearon y secuestra a un joven aprovechando la amistad que tenían con ella. En su declaración ministerial, Karina Donato aceptó su participación en el plagio. Karina Donato, refirió ser amiga de la afectada de los artícites. Por su parte, Jairo dijo que el evento lo tenía planeado con su cónyuge, hermana y cuñado desde el mes de febrero. Ana María y Alberto fue el encargado de negociar el plagio, asignar las tareas a sus cómplices y proporcionar el vehículo para acudir al cobro del resto.